Mi gente, tu vida, arranca, tengo hoy, en adelante, casi olvidaba que hoy se cumple un año más Bienvenidos a Roba Morena TV, que es lo que es mi gente, Tom Friti Hoy he tenido un buen día, una ponchera ahí, así que, pero bueno, no he encontrado plata por todos lados, no querían regalar plata Obviamente se vuelve la plata, era una ponchera, pero estoy hablando como en clave, pero bueno, ha sido un día de loco, bien extraño Y, les tengo un tremendo tema, una cosa que yo creo que nos pasa a todos Seis cosas que debes limpiar, que probablemente no lo hagas Hay un poco de bacterias y gérmenes por ahí, no los vemos, y tenemos que estar atentos Número uno, las bolsas reutilizables, comestibles, de comestibles, de esto que llevamos al súper y esto Después de cada trip, debes limpiarlas 97% de los consumidores no limpian sus bolsas, así que, está lleno de gérmenes y bacterias en la comida que tú estás trayendo Si es de tela y esto, lávala con agua y jabón, o un spray desinfectante Número dos, las duchas, donde nos bañamos, correcto, lo que está ahí arribita, que saca el agua Hay estudios que marcan el 30% de las duchas Tienen una bacteria que se llama Microbacterium avium Este es un germen que puede causar infecciones en los pulmones Así que imagínate, eso va directo hacia nuestra nariz y boca, ¿no? La mejor manera de limpiarlo es Quitarlo, echarlo en una solución de vinagre diluida Y cepillarlo con un cepillo de dientes ya viejo, que no vaya a usar, ¿no? Las duchas de plástico recogen más bacterias que las duchas de metal Ok Número tres El teclado de la computadora Esto tiene lógica y nunca lo limpiamos Hay experimentos, un experimento del 2008 en Inglaterra Indicó que el teclado de una computadora tiene 5 veces más bacteria que un excusado común Imagínate el nivel Nuestros dedos tocan de todo De plata hasta piso, suelo, polvo, por todos lados, polvo, etc Si vas a limpiar eso, también aprovecha a limpiar tu mouse Y a limpiar tu control de la televisión Ok, cuatro Las cortinas En las cortinas se esconde el polvo Es un imán de polvo, de ácaros, de pelo, de moho De un montón de cosas más Alergias fuertes Así que, por favor, límpienlas, ¿no? Ok Número cinco El basurero El bote de basura Siempre echamos la basura, recogamos la basura y lo llevamos para afuera Espero que lo hagas, que te la lleve para afuera, pero bueno Y no nos damos cuenta que todo lo que cae en ese basurero Está Es comida vieja Vegetales viejos Carne vieja Hay sucedad Hay polvo Todo está en descomposición Dicen que debes limpiarlo por lo menos Dos veces al mes Número último La alfombra de la entrada El tapete ese que está ahí en la entradita Donde los zapatos llegan y se limpian 96% de los zapatos Tienen bacteria fecal En la suela La recogen por ahí en la calle Y entonces llegan ahí Te la limpias y pras Y eso casi nunca lo limpiamos Para limpiarlo Agua y jabón Si quieres una mangarita ahí a presión Y lo dejas secar Bien pretty Así que 6 cosas Que debemos limpiar Y que probablemente no lo hacemos Así que Agárrate Mejoremos el mundo Iniciando por nosotros mismos Goza tu vida Cuídate de los gérmenes Y las bacterias Tienes que mantener Lejos Robamorena Para ti Visita www.robamorena.com Que Rico Ooooooh Ooooooh Y unos van y otros vienen Depende de lo que la ley Y tú quieres más Que aquí dentro